120 cartas de mal de en tres años y de todas ellas tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba una me escribías que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata me dan un total de ochenta y cinco pesos Solo pa que tres hojas de a tres por cinco me dijeras mi alma te mando mil besos Besos de papel se lo llevo el viento Igual, igual que en tus cartas me jugaste rudo con mi sentimiento Música Por todos los altos que dicen que existen te juro que nunca tendré amores lejos Porque yo he sabido y lo he comprobado que amores de lejos nunca son parejos Música A unos el tiempo les borra pasiones y a otros el vino les sirve de aliado Música Pero a mi me basta recordar tus cartas y así de mi mente tu nombre es borrado Música Besos de papel Música Se lo llevo el viento Música Igual, igual que en tus cartas me jugaste rudo con mi sentimiento Música 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 Música